Lo estoy grabando en un vídeo aparte para ver qué tal. Bueno, pues vamos a jugar a la demo de Lost Jammen. La demo, descubre la verdad, pone ahí. Me hace mucha gracia, estoy en la página japonesa. Y pone descubre la verdad. Solo se puede jugar a la demo de Lost Jammen en la Store de Japón. Para tener una cuenta japonesa te tienes que hacer un correo japonés. No un correo japonés. Te vas a Gmail o a Hotmail y le pones que tu ubicación es Japón. Y ya te haces el correo. Y luego te creas una cuenta de PlayStation Network igual. En japonés con el correo japonés. Y ya podrás entrar a la Store y jugar a Lost Jammen. Que voy a poner, por cierto, el tag. Porque seguro venga gente interesada en el juego. Que por cierto, lo puedo poner en inglés. Entonces, el juego aquí en España y en el resto del mundo estará en castellano. Pero en la demo lo puedo poner en inglés. Perfecto. Me da igual el inglés de algún país que hable inglés. Qué guay. Qué guay, qué guay. Esto no sé lo que es. Pero le voy a dar al primero. Puede que vaya escuchando y vaya entendiendo algo. Pero no voy a casi entender nada. A ver la intro cómo es. A ver cómo es la intro. Reogado Toku Studios. Me voy a poner esto sin quedarme así tirado. Porque ahora me da mucho por ponerme los directos así. ¡Guau! He estado jugando en PlayStation 5. Porque la demo no la puedo jugar en Series X todavía. Así que jugaremos aquí a la Trial Version. A ver si en Game Settings puedo ponerlo en otro idioma. Blood Level. No, reduce. No, a tope. Yo lo quiero a tope. Ode. Text Language. Vale, no. No se puede cambiar a otro idioma. Estaría Audio Language. Eh, japonés. No lo quiero en inglés ni pintado. Mi inglés es malo y me colocas algo así. No pasa nada. Vamos a ponerlo en normal. Vale. Eh, sí. Vamos a ver si... A ver si es el principio del juego o no. Bueno, esto es un juego de ficción. Que las... Son casualidad o si hay algo que se parezca al real. Y esto es Yokohama. Esto es Yokohama. Fijaos, es que... Vamos, es que me lo sé de memoria. Parece un incendio. Vamos a ver un poquito. O sea, es lo gracioso. Se ve muy bien el juego, eh. Por lo menos lo estoy viendo ahora mismo que te cagas. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Sam? Hola, tengo una teoría sobre los negros. Pues déjala en el chat. Esos son... Esos son balas. La cabeza de la bala. Sacas la pólvora y la puedes incendiar un poco. Y ahí habrá un muerto. ¿Qué pasa? ¡Oh, pero enchufarle! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¿Veis? ¡Hostia! Tiene roto los dedos, todos los dedos. José, ¿cuánto tarda? Si estás por ahí, tú que eres biólogo. ¿Cuánto tardan a aparecer gusanos en carne humana? ¿Qué? En ese momento, con un chico de asesor, me llamó a un hombre peñado. El presidente de la iglesia y el señor Kimber. Fue un gran gran problema. Pero el resultado es... Esto es Kamurocho, que en la realidad se llama Kabukitsu. Yo estoy andando por esas calles. Me fumo un perro, Sam. Vasco hablando del rey de Roma, mira quien se asoma. ¿Qué tal Vasco? ¿Cómo estás? Pues estamos, Sam, estamos. Ya librando un poquito. He empezado hoy un poco antes. Por cierto, este video va a ir luego a YouTube. Si queréis saber cómo conseguir la demo, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Es el mismo método. Solo se puede conseguir de momento en PlayStation 4 y PlayStation 5. Me lo preguntáis en los comentarios para el que esté interesado. Pues, amigo, como si fuera un miro de un cliente, ¿qué tal si fuera un cliente? Ya que si, yo se ha venido de un cliente con Yadami. Bueno, bueno. Vosotros os haces. Hola Youtube Si, a más apareces justamente debajo aquí en los comentarios que la pantalla que veis aquí es todo lo que va a salir en el Youtube Soy yo, se escucha doble, a ver El juego es posible que se escuche doble Ah No A ver No sabes que ellos se escuchan No, no. Se escucha doble porque el... 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 el micro está pillando la... la tele. Buenas, dos de batería y no estoy en casa, vamos. Venga, Fantaller, un saludo. Bueno, eh... Keiko es un personaje nuevo, ¿vale? Kaito era un antiguo yakuza y se une a nuestro protagonista para abrir una agencia de detectives, ¿vale? Y lo que hacen es, pues en Kamurocho, que es el barrio rojo de Japón, pero se llama Kabukichu porque no le quieren poner el nombre real para no confundir a la gente. Se dedican eso, a resolver crímenes, o... infidelidades, o... robos, cosas así. He visto el gran... sí, he visto el vídeo de Gran Turismo 7 y no me ha gustado. Y de Good World y de Spider-Man 2. Good World me ha gustado porque me ha gustado el primero, pero ha sido como ver un DLC del primero. Y Spider-Man 2 es una CGI, pero sí. Y Wolverine... ¡Buah! Me ha flipado. Eso me ha flipado por lo que viene en el futuro. A mí me ha parecido el Gran Turismo 7 igual que el Gran Turismo anterior. Igual. Lo único que modificándole lo de hacer dibujitos de los coches y tal. Sí, el Ragnarok se parece... vamos, como un huevo a una castaña. O sea, como un huevo a una castaña, no, como dos gotas de agua, quería decir. Porque los juegos van a salir tan en Play 4. Tanto el Gran Turismo 7 como el... el Ragnarok. Gran Turismo 7 sale en 22 de Marzo del 2022. Lo compraré seguramente. Y ya veremos a ver qué pasa. De momento nada como el Forza Horizon 5. Eso seguro. Bueno, este juego es un juego mucho de hablar. También, y de acción. Vamos a ver hasta dónde llega la demo. No me estoy enterando de lo que pasa. Ahora hay personalización de alerones, ponen piezas con turbos a lo Forza 4, pero más tocho creo. Y Ray Tracing. Bueno, ya veremos a ver cómo va. Bueno, ya estamos jugando. A ver cómo... El juego se ve... bien. O sea, este juego ya tenía buenos gráficos. Pero bueno. Tenemos... Ah, tenemos que seguirle. Está ahí. Vale. Tenemos que seguir a ese señor. Este juego está ambientado en la actualidad. Y es... El barrio no está hecho totalmente. Lo que es el barrio entero. Pero está hecho una parte. Y la verdad es que es igual. Los anuncios, todo. Actión casual. Ah, ahora puedes hacer como que... Ahora puedes hacer como que actúas de forma casual. Mientras persigues a alguien. A ver. Fantaier, te voy despidiendo, ¿vale? Porque creo que... Que vas a morir. Que se va a morir tu... Tu este. Está... 20 segundos me pone. Fantaier, gracias por haber venido. Adiós, Fantaier. Te queremos. No, no te vayas. No te vayas. Fantaier, no, por favor. Dos. Uno. Adiós. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Pobrecito. Se nos fue a alguien. No. Se fue. Se fue. Un minuto de silencio por Fantaier. Ya. A ver. Ah, sí. Ahora tengo que hacer lo de las fotos. O sea, ahora mismo están contratando a... Pues eso, para ver si hace... Siguiendo a alguien. ¿Cómo era lo de las fotos? Ah, la cámara es el cuadrado. Vale. Sí. ¿Y qué? Ahí. Foto. Soy un detective y bueno, pues este tío pues estará poniéndole los cuernos a su señora. Y ya está. Eso es un poco que no me entero. Bebe agua. Gracias, Vasco. Gracias, Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Vasco. Ahí. El vínculo. Luego no sé a qué vamos a jugar, ¿vale? Vamos a estar... Son las seis. Dos horitas. Casi tres horitas vamos a estar jugando, ¿vale? Y mañana no va a haber stream, pero el domingo sí. Y para los que estáis viéndome en YouTube ahora mismo, viendo esto de Jadmin, de Lost Jadmin en YouTube, pues que sepáis que hago directos en Twitch. Todos los días no. Es más, hay más días que no hago directos que lo que hago, pero normalmente son dos días a la semana. Así que ahí lo tenemos. Hasta que me haga millonario y pueda dedicarme a esto. Creo. Vale, guapos. Me gasté mis 600. Oye, si se me oye muy alto, decírmelo. Vale. Y ahora, ¿qué quiere que haga? Ah, que le persiga otra vez. Eso que pasa allá arriba es muy típico en Japón, ¿eh? Que haya una mascota, gente alrededor. Que haya una mascota, gente alrededor. Y la mascota de, a lo mejor, del barrio, porque cada barrio tiene una mascota en Japón. Mira, mira, que bien oculto estoy, ¿eh? En el otro te daban a un botón. O sea, tendrías que ponerte en la esquina y darle un botón. No, ahora es automático. ¿Habéis visto la cantidad de gente que hay en la calle? O sea, este juego es increíble. Se me acaba. Uf. Se me acaba lo de... Oh, coño. ¿Qué hago yo tirándome por aquí? Ostras, que se me va. Que lo pierdo. Que lo pierdo. Ah, va por allí, va por allí. ¿Veis? Antes le dabas al... Creo que esos que están allí en la esquina me van a querer pegar. Me voy a meter en el portal este. Y me voy a ir por aquí. Vamos a ver. Pues sí. Los macarras estos me van a querer pegar. ¿Nani? Oye, 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 oye. Bucurast. Bucurast. Ah, bueno, si le conocen. Pues si le conocen. A ver, Yagami es experto en artes marciales. A ver cómo ha cambiado el combate. Si han hecho algo... Guay. Seguimos teniendo dos posiciones. La de la grulla y la del tigre. Una es para ataque... A muchos. Y otra es para ataque individual. Esta que llevamos ahora... Es ataque a muchos. Vale, ya estáis viendo ahí. R1. Pero R1 es este. Voy a ver. Uh, cuidado. Mira, mira, mira. Y ahora la guardia. Ahí vamos. Hasta un tutorial, eh. Venga, pegarme, coño. Ahí. Tengo que esquivar unos ataques. Uy, va, que hostia me han dado. Vale, ya está. ¿Ya les puedo partir la cara o no? ¿Les puedo partir la cara? Sí, gracias. Y a ver si me dejan hacer... Un ataque especial. Vaya, justamente cuando consigue lo del ataque especial, se muere. Bueno, como veis, Yagami es un reparte de toñas profesional. Bueno, pues sigamos. Popo es una tienda que hay enfrente. Es una tienda, digamos, de un 7-Eleven. Un 24 horas donde venden de todo. Pero aquí le llaman Popo. Bueno, porque hay otras marcas. La verdad es que el comienzo es un poquito... Un poquito sencillo, ¿no? ¿Podemos hablar con esta mujer? No. ¿Tenemos que seguirle? Hostias. Si me ve aquí... Me va a cazar fijo. Que no tengo ya lo de... Vamos a esperar a que se vaya un poquito. Se aleje un poco. Venga, ahora vamos a seguirle en la distancia. Barnicolás. Ah, mira, ha entrado un 7-Eleven. Que es el Popo este. Vale, tengo que ir a la puerta. Esto es un... Una Konbini. Se llama en Japón. Vale. Ah, tengo que hacerle una foto. Vale. 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 Ahí estamos. Sacando dinero. Bueno, como veis, hay gente utilizando mascarilla, pero porque en Japón es normal lo de utilizar mascarilla. Tanto para alergias, como para cuando tienes un catarro. Más este juego que está hecho en pandemia. O por lo menos parte de él. No... Aquí venden de todo. Y ahora mismo no me puedo entretener. Vale. A ver lo que tiene la tienda. Pero bueno. Bueno, estos son anuncios de hostos. Los hostos son... Chicos de compañía. Básicamente. Y en esta zona hay muchos. Ah, ahora mismo estamos en la barra. Ah, hermano. Espera, espera. Aquí hay un gran problema. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ah? No hay nada. ¿Qué? Ya, no. ¿Que? ¿Que te has hecho? ¡Va! ¡Va! ¿Esto es una lobata? ¿Que es una persona? ¿Que es lo que es esto? No importa, ¿er lo que es esto? ¡Va! Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, estaba buscando para Puntos de entrada Sí, pero La ventana no va a ser un punto de entrada Por aquí Hay, hay una ventana Ahí Luke Fothole Vale Por ahí Canja, se me recola barba ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Pues nada Muchas gracias por estar aquí Y vamos allá Se me recola barba, chicos Mira cuánto silencio hay Mira qué pelos llevo Increíble Y si chupo el micro Es que era de chupar el micro Anda que no Anda que no hay gente Chupando micros En Twitch Bueno, sigamos Vale, Luke Pues ya he hecho Luke He hecho Luke Luke Coño, que susto Ah, mira Ya está Eso es lo que tenía que ver Vale No te preocupes Que no lo vuelvan a hacer A no ser que Me lo pidan Estamos jugando Oliver A la demo de Lost Jetman Que solo está en Japón De momento Y bueno Vale Vamos a hacer un poquito De parkour Esto Esto no lo había En el anterior juego Ay, mira Ahí tenemos Una barra Ah, mira Y eso Y cuando estás Se acerca Un día especial ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día se acerca? Oliver ¿Qué día es? Ok, ok O sea que ¿Te acuerdas? Joder Qué ilusión Me hace mucha ilusión Muchas gracias Me hace mucha ilusión Que te acuerdes Además sale este juego Cuando lanzan ese ¿Qué pasa gatito? Misi 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 Adentro Escucho gatos Si me emociono Vale Está en la quinta planta Tenemos que ir A la quinta planta Y vamos a repartir Unas cuantas tortas Las tortas De este juego Son increíbles Tienes que irán ¿Qué? No Es lo primero que veo ¿Verdad? No Yo soy un amigo de Kousuke Pero Me hacía un poco Me hacía un poco ¿Kousuke? ¿Kousuke? ¿Ah? Así es Así es Digo 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 ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Es correcto... Si, no. No se me hagan nada más... No si, no. Ahora, no hay nada más que entender. No hay nada más que ver con el pecho. No hay nada más que deprimir... Ah, ¿verdad? ¡Pero por aquí! ¡Oye, espera! ¡Vamos, te la damos una pequeña experiencia de un tembito! ¡Pero te he tomado a un poco de la casa! ¿Ah... ¿Qué? Bueno, vosotros para celebraros Yo para deprimirme Voy a estar mal ese día Vamos a partir la cara Un poco a los macarrillas estas Creo que ahora nos van a enseñar El tutorial de los golpes especiales Los golpes especiales de este juego Son auténtica maravilla De este juego y de todos los Los Yakuza Venga, vale Ah, me van a enseñar la postura del tigre Vale, que la postura del tigre es Ah, mira, han puesto la postura de la serpiente Han puesto una nueva Es para causar daño Joder Mira, mira ¡Bum! A ver Espera Toma Otro, otro, otro ¿Qué me vas a hacer? Nada sexual, por favor Bueno No lo sé Ha me estado poniendo nervioso Vale Joder Hostias Mete unas hostias aquí en colega Ah, con Espera, con arma Espérate Que me dicen que tengo que hacer Cosas con arma Sí, estáis deseando que le dé al triángulo ¿A que sí? Pero esperad Ahora le doy al triángulo Venga, levántate Qué forma de repartir, tío No hay unas hostias No hay unas hostias aquí en colega Ya me has puesto nervioso, Oliver No me, no me Por favor, no me deís Me gusta la sorpresa Sí, voy a hacer stream en mi cumpleaños Sí Porque voy a estar ahí viendo a ver qué pasa Vía 24 al stream, lo que no sé a qué hora Eso sí que no lo sé Child, todo child Un saludo a Rukandi Bienvenido Este juego es Lost Yadmin La segunda parte de este juego Del Yadmin original Es la demo Del juego Que solo está de momento en Japón Sale el 24 de septiembre Para Xbox Series Y para PlayStation 4 y PlayStation 5 Mira que bienvenida la habéis dado Y cómo se tienes la demo La demo la tengo Porque yo tengo una cuenta japonesa Aparte de mi cuenta española Tengo una cuenta japonesa De PlayStation Que se hace muy fácil Tú te creas una cuenta de Hotmail O de Gmail Donde cuando te pida la región De donde eres Pongas Japón Una vez tengas eso creado Te vas a A PlayStation Network A PlayStation Network Y creas una cuenta de PlayStation Network En la que cuando te pida la región Pongas Japón Y si te pide Una dirección Pues pillas una dirección de un hotel Por ejemplo Pones hoteles en Tokio O donde sea Y te creas la cuenta Y ya tienes Ya ves la store japonesa Con los precios Los juegos que salen en Japón Que hay juegos que no salen aquí Y le das a descargar Y ya está Y la tienes Ah bueno es verdad Oliver Es que es verdad El juego El juego Sale el 21 Porque tiene una edición Una edición Una edición Anticipada O sea Tiene una edición De estas De Que Que si la compras La edición de Lux Sale Puedes jugar unos días antes Esta seguramente Sea la que yo Compre Porque el juego este Me lo van a dar Y si me lo dan Lo voy a sortear Seguramente Si me dan El 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 digital Si es físico Pues ya Oye Es que Este juego Lo distribuye Coachmedia Que me llevo muy bien Con ellos Son los que distribuyen Resident Evil 8 Y estos juegos Y Este Es más Les No No les he pedido Hay un juego Que tienen Coño que ha pasado A close Espérate Ah por aquí Hay un juego Que me han dicho Que si quiero una cake Que es el Life is Strange True Colors Y no se si la quiero Porque no se si voy a jugar Entonces Si a vosotros Os gustaría ver ese juego En Twitch Porque es un juego Una aventura gráfica En la que creo Que han metido Una movida En la que si estoy Retransmitiendo Podéis elegir vosotros Los resultados O hace encuestas Automáticas Para elegir Las Las consecuencias Vale No le vamos a partir La cara Porque Estamos De incógnito Vale Creo que hay una cake Por aquí Mira Uy Que cojones Cuidado con las latas Cuidado con las latas Vale Ahí hay una llave Una cake He dicho ¿Os habéis dado cuenta Que he dicho una cake? Vale A subir No hace gracia Esto es nuevo Esto Esto en el otro No había Estas misiones De infiltración Así Eras más Entrar a palos No creo que La parte de Uy Se ha oído un momento La imagen Ah bueno Ahora vamos a forzar La cerradura Vale Si esto ya me lo sé Esto Ah coño Ahora Perfecto Este juego También sale en Xbox ¿Vale? En Xbox Para que Lo tengáis en cuenta Ya todos los juegos Del estudio Casi todos los juegos Del estudio De Este estudio De Ryogago Toku Estudios Ya salen Todos en En Xbox Este minijuego Se parece al del otro juego Que he visto ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro juego Que has visto? El otro juego Como sea este Está en la primera parte Vale Vale Le tengo O le pego Este juego Es de los que Hacen los juegos De Yakuza Ok Bueno No sé por qué Hago pillando Estas cosas Oye El cuerpo Ha desaparecido Porque Porque Tampoco es que vaya Es la demo O sea La demo Terminará Están jugando Los dados japoneses Bueno Dados japoneses Por el dado Hablando de Yakuza Había una noticia Del creador de Yakuza Había de Sega Si Se va A Tencent A una empresa China Un estudio Chino En el que va a ser El jefe Que ahora mismo Está haciendo juegos De móviles Y me duele En el alma Me duele En el alma Y además Es que ese hombre La sala Yakuza Sin ese hombre No va a ser lo mismo A mi me da mucha pena Porque Porque si Me da muchísima pena Pero yo creo que Este no es su último juego En Sega Una persona que ha participado En Daytona USA En Virtual Fighter En Sega Rally En Crazy Taxi Ha participado Un montón de juegos En toda la saga Yakuza Ha sido director En todos los juegos De la saga Yakuza Ha sido director De Sega También O es director De Sega Tiene pinta De Yakuza Porque algún Algo turbio Tiene También Es más Sale en los Videoclips De las bandas sonoras De De los temas Principales De los juegos En uno sale Por ejemplo En el de Yakuza 0 Sale en ese tema Que por cierto La canción de Yakuza 0 Solo se puede escuchar En la versión japonesa En las versiones europeas Y americanas No la quitaron Por temas de licencias Y es una pasada Es un temazo En japonés Fiestero Pero vamos Muy chulo Bastante chulo Que pasa Oliver Que ha pasado ¿Está pasado algo? O lo dices por la noticia Del Del creador Ah Qué susto Creía que me decías Que tenías una noticia triste Qué susto Qué susto Menos mal Tengo un grano Aquí detrás de la oreja Y me duele Te va a reventar la cara Está hablando del clan Toho Que fue desmantelado En el anterior juego Bueno Vas a pillar Por cierto Dale la enhorabuena A Sam Que se ha pasado El El Sekiro Cosa que yo no he hecho Algún día volveré A pasármelo Bueno volveré A lo mejor Lo intento Lo intento aquí Lo intento aquí Pasarme en Twitch Sekiro Puedo acabar Nervioso Perdido Vale Ah bueno Le podemos reventar así Porque sí Creo que vas a Bueno Ya le he pateado Ya le he pateado Toda la boca Ya le he pateado Toda la boca Le he pateado Toda Toda la boca El juego La versión Española Y la versión Latinoamericana Estará en Español Es raro que en una demo Te pongan también El El idioma en inglés Una demo japonesa Es rarísimo Una cosa bastante curiosa ¿Qué? No sé ¿Qué? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber mi opinión? Se viene Se reporta El bello durmiente al directo Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Rarias? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, ahora, mira, esta es la nueva técnica que tiene en el juego, que es la... Ah, no, este es el X-Boost, que es dándole al R2 y te pones aquí a repartir hostias, un cabrón. Mira, aquí, me ha molado... Ah, mira, mira, fuá, 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 madre mía, tú. ¡Guau, chaval! Metes un poco bastante, ¿eh? ¡Hala! ¡Patada al nene! Hola, Rusi, Doliver, Liana, yo estoy bien y con mucho sueño. Bueno, no sé qué hora será allí. Aquí son las 7 menos cuarto, o 15 para las 7. Como dicen algunos. Ahora vamos a ir a perseguirle. Esto mola, porque es como un quick time event. ¡Hostias! No te comas los conos. ¡Uy! ¡Oye! Te voy a alcanzar, colega. ¡Oh! Me he equivocado. Me he equivocado. Lo ha hecho bien, pero ha perdido velocidad. ¡No! Me tira cosas. No me tires nada. ¡Uy! Me lo he dejado, joder. ¡Vamos! ¡Acelera! Vale. ¡Y te reviento! Aquí falta 15 minutos para las 12 de la tarde. Bien, bien. Pero me trasnoché mucha noche. ¿Qué? ¿Seguiste con la cerveza? Probando cerveza, seguramente. No creo que le quede mucho más a la demo. De todas formas, si la demo es esto, no muestra nada diferente. Supongo que el tráiler, cuando veáis el tráiler vais a flipar, muchos. Ahora os digo por qué a mí me flipan estas cosas. Esa es el pin o la distinción que llevan los abogados. Aquí, en la pechera. ¡No! ¡Por favor! ¡Gáfase sin nombre! ¡Que quiero ver el juego! ¡Joder! ¡Mapacha, Mapacha! Bueno, hasta... ¡Y 53! ¡Mapacha! Bueno, eso es una distinción que llevan los... ¡Hombre, Zack! ¿Qué tal? ¡Es raro! ¡Es raro ver a Zack! Que no haya entrado el primero. ¿Por qué habíamos empezado antes? ¡Mira, entra el primero! Bueno, eso... ¡Eso que han enseñado es una distinción para los abogados. La suelen llevar en la solapa. Y los Yakuza suelen llevar otra distinción. Depende de su... De su clan, ¿vale? Por ejemplo, con el Yakuza Like a Dragon me regalaron esta distinción. Vale, la llevan aquí puesta diciendo que es del clan. Eso es por si tiene alguna tregua con alguna otra... Con alguna otra... Con alguna otra... Joder, lo diré. Con algún otro clan, pues a ver de quiénes son. Y bueno, para identificarse. No todos llevan la plaquita esa. Solo los importantes. Pero bueno... Este no es ningún Yakuza. Es la segunda parte... Es la demo de la segunda parte de este. Son spin-off de la saga Yakuza. En la cual llevamos a un detective. Está hecho por lo mismo de Yakuza. O sea que... Tampoco... Y... Este... Pues estamos jugando la demo. Que la demo solo ha salido exclusiva en Japón. Seguramente que dentro de unos días saldrá... Pues en el resto del mundo. Pero bueno... He dicho... Pues venga, vamos... Vamos allá, ¿no? Vamos a jugarlo. Y bueno, pues aquí está. Está en inglés, ¿vale? O sea, lo he podido poner en inglés. Lo normal que la demo hubiera sido en japonés. Por ejemplo... Digo, por ejemplo... Zack, creo que tengo un juego en el canal... Que te va a gustar. Tales of... Ari... Arias? Arias? Arias. Tienes el primer capítulo. Si queréis que juegamos el segundo capítulo en directo... Me lo decís. Y jugamos después de... De Yakuza. De... De Los Yatmen, perdón. Pero... ¿Yakusa es, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto. Nosotros somos muy fuertes. Y... ¿Dónde está el nombre del señor? Jugar en modo gafas sexy. ¿Yakusa es muy fuertes? 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 Tortura de Ileana, eh. Está con las ganas. ¿Yakusa es muy fuertes? Bueno, pues le están haciendo... Le están haciendo chantaje a este. Tortura. Si esto es una tortura para mí. El juego se ve muy bien. Con mi tele nueva se ve mejor aún. Y tengo que estar con gafas de sol. Quedan... Minuto y medio. Bueno. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que me gusta de acaso? ¿Cuál es la costura en la zona? Llevo ya una hora en directo, eh? ¡Joder! Es un JRPG, pero con mejor historia que Games Impact y mejores gráficos. Uy, me voy a poner cómodo. He empezado tan pronto porque voy a terminar antes. Porque tengo cosas que hacer. Ah, Keiko no, Keiko es la cliente. Es la cliente. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Muchas gracias por haber pasado de otra forma. Ahora, la probabilidad es más grande. Vamos, Keiko. El señor Genda, de ahí. Bueno, me he tirado más de cinco minutos con las gafas. Así que, Ileana... ¿Dónde vas? A ver, ¿a dónde vas? Ah, tenemos que ir por aquí. Vale, esta es la oficina Genda. Es la oficina donde él aprendió el... Bueno, el oficio de abogado. Y el dueño es Genda, que es este señor. Y no hay nadie. Madre mía, cómo se ve el juego. Fijaos las caras. Todos son actores reales. Todos. Todos. Ahora por el ASMR. No. La ASMR no, por favor. Otra vez no. Ah, ¿a qué hora lo haces? ¿No es el camino? ¿No? ¿Cómo es? Bueno, es el trabajo de nadie. En cualquier evento, lo que sea suele ser todo el camino. ¿Qué? Sí, sí. Estoy realmente muy ayudando. Genda, ¿me estáis aquí? No me preocupes. Me quedé en el momento en que quedé en el tiempo. que guardes el juego. Y aquí puedes comprar nuevas habilidades. A ver si me bajo más abajo. Hay habilidades nuevas y tal. Esto es para mejorar el personaje y las cosas que haga también con el entorno. Vale, ya he grabado. Town Go. Ah, tenemos que ir a la aplicación Town Go. ¿Dónde está? Esta. La aplicación esta es lo que te pone lo que ya has jugado, lo que has desbloqueado, las misiones y todo esto. ¿Qué más? Ah, bueno, que sigamos mirando la app. Tags. Genda. Tal tu Genda. Vale, que hablemos con este señor. Gracias. Bien, ¿no? Genda es una persona. ¿Tiene alguna deuda? ¿Tiene alguna deuda? Ah, bueno, en algún sentido es una deuda. ¿Tiene alguna deuda? 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 Sé que a muchos no les gustará este tipo de juego porque hablan mucho, pero a mí me gustan mucho. Son de mis juegos favoritos. Una historia muy buena, un apartado técnico muy bueno, una jugabilidad muy buena. Y encima, Japón. O sea, he hecho escenarios del país, pero perfectos. Y no solo es hacer lo que veis en el juego. Te metes a unos recreativos, a unos arcade de Japón y juegas a las arcade. Tiene un montón de minijuegos. No quiero a Kojima. Bueno, estos juegos son menos pesados que los de Kojima. Estoy por jugar en directo también el direct cut de... ¿Cómo se llama el juego este de Kojima? El Stranger Things, ya no me acuerdo. Del último juego de Kojima. Bueno, iba a un juicio. Distrito de las Cortes de Tokio. Death Stranding. Eso, es Death Stranding. Gracias, Oliver. ¿Cuál es el directo scat aquí en el directo? Bueno, los dos fiscales... que son esta mujer, y el otro chaval, que tiene al lado, son de la oficina de Genndam. Esta es Saori y Shirosaki. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, sí. ¿No hay ningún problema? El tribunal también, por supuesto. Y tienen que defender a este señor, que parece que le han... Es el del asesino del fuego. Bueno, está diciendo movidas muy raras. Tienen pie del show, dice. El tiempo del show, madre mía. Ya verás. Y bueno, se declarará culpable y estas cosas y empezará... Así es como va a empezar el juego. Es un juego que empieza lento. A los otros también le pasa lo mismo. A este le pasa igual. ¿Qué pasa? En ese momento, en ese momento, se acercó a la culpa de la muerte y la muerte de la muerte y la muerte de la muerte. ¿Una muerte? ¿Es un tío que le han acusado de lo del asesinato que visteis en el principio del juego? Y se dice que es culpable él, pero es inocente. En ese momento, el aprendizaje de la muerte de la muerte de Saori y la muerte de la muerte de la muerte. ¿Es una cosa que está en la historia? Mientras algo de curiosidad, no recomiendo que la muerte llegue de nuevo. pero en las cinemáticas lo que hace el motor como solo tiene que mostrar la cinemática es meterle más carga gráfica a los rostros, al escenario que hay más cerca porque si veis al fondo las texturas y eso son como más pobres una cosa que algún día llegaremos a que tal tú Kaito, Kaito, Kaito tú no eres Kaito, tú no eres Kaito Kaito, ¿quién va a ser Kaito? joder, si es el colega de este bueno, este es Kaito vamos para allá la verdad que la demo es larga la de ser que tienen a la hermana de la chica que nos ha contratado la tienen trabajando en un sitio como acompañante sexual, ¿no? y este tío pues es el que la metió y ahora la tienen que sacar un poco a las mujeres ¿eh? ¿No es muy peligroso para que el tío? como si fuese el móvil como si fuese el móvil el teléfono el mando No se oye. Coño, este también sale del primer juego. Es un experto en parkour. Y ha tenido una banda en la cual robaban a los ricos para darse a los pobres en plan Robin Hood. Y se hace el grupo de detectives de Itagaki. Está hablando de Yokohama. Yagami. El juego se basa en Yokohama. Este es otro compañero. El juego se va a jugar casi en su totalidad en Yokohama. Es curioso. Si habéis jugado a Yakuza Like a Dragon, es el mismo escenario. Creo que en este lana amplia la zona que conozco yo de Yokohama. Yo la zona que conozco de Yokohama es el barrio chino. El barrio chino. No, Eliana, no me ha suena el teléfono. Era el mando. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 A ver. Que va a haber palos, yo creo, ahora. Si, va haber muchos palos, aquí con todos estos. Ese es mi peroro. Está dando vueltas para el patrón, están mis padres ahí Vamos allá, a los palos, a los palos Hay cuánta gente decía ahí Está la gente guapa, está la gente guapa Luego no sé a qué vamos a jugar, mitopía o yo qué sé, no sé Para torturar a Rarias, a lo mejor ¿Qué te pasa Oliver? Oliver, quieres algo más sabrosín Ostras, tengo que hacer lo de los iconos por la pantalla, joder Se me ha olvidado configurarlo Pero no lo puedo hacer ahora, lo tengo que hacer cuando Tengo que tener más emotes Es que no sé cómo se... Ah, tengo que hacer más emotes, yo, es verdad Ay, ¿por qué me he torturado o qué hice? Venir con sueño Bueno, pues nada, vamos a partir un poco de caras aquí Lo de mitopía, lo digo por lo de mitopía A la torturar a Rarias con su personaje El cura El cura que toca niños por las noches Y otra vez suena el mando Mira ¿Qué pasa Sam? ¿Cómo estás otra vez por aquí? Venga, ahora sí, darle la felicidad a esa Sam Que se ha pasado Sekiro ¿Qué haecco? ¿Qué haecco? ¿Qué haecco? Jinguí Ahora sí, ahora empiezan los panos. Bueno, pues vamos a destrozar el bar. Uff, no me habéis dejado. Mira, mira, mira. Destrozamos el bar. ¡Pumba! Hala, venga. Oye, una cosa. ¿Puedo comprar skill? Sí, sí puedo. No, no puedo. ¿Y por aquí? Esta, esta sí puedo. No puedo comprarla más. ¡Eh, eh, eh! Fuera. ¡Uh, qué bien! Mira, fijaos en este. ¿Le queréis ver? Mira, mira, mira lo que le va a pasar. Y al otro, plas, venga. Ah, chaval. ¿Cómo reparto? ¡Hombre! ¡Vertu, qué pasa! ¿Cómo que, qué cerdo? No, 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 no. Vertu, no, no, no. Es la demo del juego que ha salido en Japón para PlayStation 4 y PlayStation 5. Tú la puedes tener hoy si quieres. Y puedes probarlo también. Lo único que viene en inglés y en japonés. Bueno, y en chino y en coreano. Bueno, mira. Así que no te preocupes. Pero, te voy a decir una cosa. Lo tendré antes. Lo tendré antes. Y Vertu, quiero jugar contigo, tío. Así os cís. A ver si me animo. Que ahora mismo tengo mucho tiempo libre. A ver si me hago. Me queda nada para pirata legendario ya. Es que soy un poco asocial, tío. Esto y yo también lo probé ayer el Tales of Arisei. Me ha gustado. La historia. La historia está muy bien. Y a la historia os pregunto. A mí me llamó de ese juego la atención. Aparte del gameplay. Sí, el combate a mí también se me hace raro. Aparte del gameplay. Me llamó la atención de que. La protagonista y el protagonista. La protagonista es una chica. Que si la tocan. Electrocuta a la gente que la toca. Y el protagonista. Y el protagonista. Es. Una persona que no siente dolor. Entonces. Los dos personajes. Pues el otro que no puede sentir dolor. Y la otra que electrocuta a quien le toca. Pues el único que le puede tocar. Es el. El. El chaval este. Y me mola. Me mola. Me mola. Ese rollito que llevan. Me mola bastante. Porque puede ser interesante. Lo tiene una historia muy. A lo. A lo. Shingeki no Kyojin. Mucha política. Mucha. Esclavitud. Y mucha. Historia de ahí. Metida. Que el juego tiene pinta. Ah bueno. Ahora. Ahora te lo enseño. Ahora te lo enseño. Es muy fácil. Esperar. Darme. Darme un momento. Espera. Que se lo voy a enseñar a. Voy a enseñarle. Voy a enseñarle a ver tú como se baja. Te vas a la tienda. Vale. Estamos en la tienda. Y aquí. Te sale la digital deluxe. Vale. Le empones. Te vas aquí a los tres puntitos. Y te vas. Creo que es la segunda. La segunda. La segunda. Vale. De los tres puntitos. La segunda. Bueno. La segunda. Y la tercera. O sea. Porque. La segunda y la tercera. Porque la tercera también. ¿Ves? Aunque esta también te la puedes bajar. No sé. No sé si una será de Play 4 o Play 5. Esta es 12 gigas. Y la otra. ¿Cuánto es? No sé. Bueno. Pues eso. Ahí lo tienes. ¿Vale? Continuemos. De nada, tío. Todo sea por el bien del vicio. Madre mía. Están. Me quiere. Vertu. Me quiere. Me quiere. Me quiere dar el. Life is strange true colors. Me han dicho. ¿Quién es este juego? Y estoy ahí esperando. Matu no está. Matu estaba durmiendo. Sí. Pero es que no sé si lo quiero. Claro. Si le digo que sí. Tengo que jugar. Con él. Si saben que el vicio es un pecado. Bueno. Pues se lo pediré. A ver. Y lo jugaré aquí un día. Pero ya empieza el acumule de juegos. Yo no he jugado los anteriores. Bueno, sí. El primero. El vicio es lo mejor. Pues os cuento un poquito. Para los que. Porque esto se va a subir en YouTube. Y para los que estéis aquí. La hoja de ruta del canal durante septiembre es. Tales of Arise. Los Jantmen. Y Hot Wheels. Y Kena. De Playstation 4. Creo que esos son los juegos a los que voy a jugar. Aparte. De que ya he terminado el Psychonauts 2. El No More Heroes 3 lo tengo a puntito. El Jantmen normal. Lo vamos a aparcar. Para jugar al Jantmen. A este juego. A los Jantmen. El Scarlet Nexus ya lo he terminado. La gran decepción para mí. Scarlet Nexus. Homosexualidad es pecado hermanos. Sí. Es que ahora es cuando empieza. La época del año en la que se me acumulan más juegos. Ya se me acumularon. Porque este año han ido muy pa, pa, pa. Juego aquí, juego aquí. Que me interesa, juego aquí. Que me interesa, juego aquí. Que me interesa. Y ahora vienen los cuando los ponen todos a la vez. Ahora va a decir este señor que es culpable. ¿Y este mes el Taleb, el Los Jantmen y el Kena? Pues yo, más el Hot Wheels. Y seguro que alguna tontería más. Tú eres un pecador, Rarias. Todos somos pecadores. Los Jantmen y los Jantmen y el Hot Wheels me lo darán. ¿Algún día te podrás pasar el Sekiro? Creo que voy a jugar a Sekiro en directo, seguramente. Porque quiero que veáis como me encabreo. Pues, Vertu, díselo a... A Fran. La sanguijuela, el cabrón. No compra nada. Y no juega nada tampoco. Ni compra ni juega. Y hasta aquí llegó la demo. Buah. A ver, a ver, a ver. Esto es Kamurocho. ¿Vale? Es Kabukichu. Que es el nombre real. Nos van a poner el tráiler. Ah, bueno, no. Este no es el tráiler. Este es el comienzo del juego. ¿Qué pasa? Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre mal. Yo siempre mal, ya lo sabes. Bueno, esto es Yokohama. Uf, como me mola el tema. Que bueno, que temazo, tío. Se llama Ado esta canción. Bueno. Va a haber rollito en escuelas. A ver, si es verdad. Que hay un minijuego de bailar Breaklands. Que bueno, macho. Todos son actores reales, que lo sepáis. No hablas en japonés. Lost Young Men. Juegazo. Este va a ser un juegazo para el que sepa valorarlo, claro. Porque hay gente que no sabe valorar estos juegos. What's the full trailer exclusive on Gamescom Studio. In partnership. Vale. Muy bien. Pues hasta aquí la demo de los Jatmen, chicos. Inclusive francés. Ah, bueno. Algo. 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 Algo hablo. Pero bueno, poco, eh. Depende del francés que habléis. Bueno, pues terminamos la demo. ¿Vale? Vamos a cambiar a... Aquí. Vamos a apagar la cónsula. Y bueno. A ver. ¿A qué queréis que nos dediquemos ahora? Tengo. Podemos jugar. O... Mitopía. Efectivamente. Puedo jugar Mitopía. Puedo jugar Tales of Arise. Puedo jugar varias cosas. ¿Vale? Mitopía tengo que hacer una... Supongo que erréis todos Mitopía, ¿verdad?